Buenas gente del internet, aquí el fancy emocionado hablando del nuevo personaje que llegará a Super Smash Bros. Ultimate. Ni más ni menos que el antagonista de Final Fantasy VII, el ángel de una ala, Sephiroth. Así es, la presentación de los Game Awards del 2020 nos ha mostrado a este nuevo peleador, el cual formará parte de este extenso grupo de peleadores del famoso crossover de Nintendo. Y debo decir que aún estoy un poco emocionado. Bueno, quizás la gente se esperaba a otro personaje, como el rumoreado Jonsi de Fortnite, o hasta Crash. Pero como nos tienen acostumbrado, terminó siendo alguien en el cual no podríamos esperar. Espero que los haters de los espadachines de anime no estén muy molestos, por favor. Dentro de los movimientos que se pudieron apreciar, está el extenso ranco de su espada, un counter y magias. Y como no, su Final Smash, el cual se podría presumir que sería una supernova. Pero espero que no dure tanto como en su original juego. La verdad es un personaje que me muero por probar. Y como no, una gran incorporación para nutrir la pobre biblioteca de música que tiene Final Fantasy. No se ha dado la fecha exacta para cuándo saldrá este personaje. Pero sabemos que está disponible para diciembre de 2020. Y con esto, ya vamos a la mitad del segundo Season Pass. Uniéndose Sephiroth a Min Min y a Steve. Quedando aún la mitad. ¿Qué personajes esperan ustedes? Ojalá dentro de ellos esté Crash y Rex, por favor. Y esto sería todo por ahora. Haré un video con mayor profundidad cuando Sakurai nos presenta al personaje. Por eso, paciencia, amigos. ¿Y ustedes qué sienten acerca de la inclusión de Sephiroth? ¿Lo esperaban? ¿O se sienten decepcionados? Yo los recibo con los brazos abiertos. Y por eso debo decir que ningún personaje que se ha incluido a Smash me ha decepcionado. Y con esto me despido. Yo fui Fancy. Buenos días, tardes y noches. Y nos hablemos luego. ¡Suscríbete al canal!